La Plaza del Pilar es uno de los lugares más visitados, más conocidos y más turísticos de la capital maña. Pero a muy pocos metros de aquí hay uno de los rincones con más encanto de la ciudad. Acompañadme, empezamos nuestras rutas con encanto en Zaragozando. Nuestra luta comienza aquí, en la entrada de la Plaza de San Bruno. Antiguamente estaba franqueada por un arco, el Arco del Arzobispo. En 1969 fue derruido. El Arco del Arzobispo, mandado a construir por el virrey don Juan José de Austria, enlazaba la Catedral del Aseo con el propio Palacio Arzobispal. Aún son visibles algunas antiguas trazas en donde estaba situado. Y fijaos justo debajo, en la esquina, todavía se adivina una pequeña figura de un monje. ¡El tiempo lo ha debido de borrar la cara! Una de las mayores joyas de la catedral está aquí mismo. El impresionante muro y el timborio de estilo mudéjar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es una de las joyas del mudéjar aragonés que podemos disfrutar gracias a su rehabilitación. Porque no hace mucho tiempo no estaba tal y como la veis. ¿Queréis saber cómo se encontraba? Luego dirán que cualquier tiempo pasado fue mejor. Hablando del pasado, ¿sabías que en la Edad Media las casas de las familias más nobles de la ciudad se encontraban en la Plaza de San Bruno? No es ninguna rareza, ya que solían ubicarlas cerca de las catedrales. Todo un símbolo de prestigio y poder. Aquí suelen poner un mercadillo. Es el Mercadillo de las Tres Culturas. Se llama así porque rememora las tres culturas que construyeron Zaragoza en la Edad Media. La árabe, la judía y la cristiana. Una de las casas más importantes de la época era la popular Casa del Dín, edificada en los dos lados de la calle. Uno de ellos pegado a la propia catedral y estos unidos por un arco, el Arco del Dín. Este es uno de los rincones con más magia de la ciudad. El arco ha sufrido diversas transformaciones. La última es la que ha recuperado la galería gótico mudéjar del siglo XVI que podemos ver ahora. Los alrededores del aseo están bien conservados y se mantiene la esencia de épocas pasadas. Junto con la Casa del Dín, la zona congrega el mayor cúmulo de palacios renacentistas de la ciudad. El Palacio de Armijo, el siguiente a nuestra visita, es la actual sede del Justicia de Aragón. Para llegar a él, recorreremos la calle de Pavostria y giraremos a la izquierda, entrando a la calle de Lucero. Al salir, nos lo encontraremos a la izquierda. ¿Sabéis quién era Juan de la Luza? Así no vale. Perdón. Él, el de Juan de la Luza, el Justicia de Aragón. Le cortaron la puerta por enfrentarse a la voluntad del rey de Castilla y Aragón. El Justicia era una importante figura histórica que desempeñaba las funciones de un magistrado y asumía la interpretación del derecho aragonés. En la actualidad, representa al defensor del pueblo y supervisa las actividades de la administración. A mí la historia me da hambre. ¿No conocerás un sitio, ya sabes? Menuda jeta. Vamos a la Plaza de Santa Marta. La Plaza de Santa Marta, un lugar mítico para los amantes del tapé en Zaragoza. Por las tardes y noches de verano se recubre de terrazas y un hervidero de gente la convierte en uno de los sitios más populares para el buen comer. Pues parece que no es un buen momento. Tal vez es demasiado temprano. Pero yo me muero de hambre. ¿De qué te extrañas, Nuria? Aún falta un rato para que abran las cocinas. Será mejor que continuemos la ruta y después ya volveremos. A muy pocos metros nos encontraremos con la calle Don Diego José Torner. Recorrer esta estrecha y sombría calle, siempre con la Catedral del Aseo como decorado principal, es, literalmente, volver al Renacimiento. A la izquierda se sitúa el impresionante Palacio de la Maestranza, que debe su nombre a que estaba habitado por la Real Maestranza de Caballería. Tiene la forma similar de los palacios renacentistas aragoneses, pero este destaca particularmente por su espectacular alero. Y no nos olvidemos del interior. Lo que más sorprende a los visitantes es la cúpula. No dejéis escapar la oportunidad de visitar el palacio. Son los sábados y domingos de 11 a 2. Un buen momento para hacer el recorrido y después, el tapeo. Volvemos a situarnos junto al Aseo y con ella nuestro viaje llega a su fin. Al final del recorrido, volveremos a nuestro punto de partida. Zaragoza es una ciudad que tiene mucho que descubrir, tanto para los que son de fuera como para los que son de aquí. Esto solo ha sido el principio.